... ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches. Estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de martes y con mucha información para compartir con todos ustedes en este resumen de las noticias más importantes de lo que fue el fin de semana y también de la jornada de este lunes. Y vamos a comenzar con una información del ámbito provincial específicamente de la Fuerza Policial Antinarcotráfico porque este lunes estuvo cumpliendo esta fuerza nueve años y bueno, realizaron un acto conmemorativo en la que estuvieron presentes no solo las autoridades de esta fuerza dependiente del Ministerio Público Fiscal sino también las autoridades del gobierno de la provincia de Córdoba. Son nueve años de mucho trabajo intenso donde la cooperación y también la articulación con Policía de la provincia de Córdoba, al servicio penitenciario y también con las fuerzas federales es el resultado que tenemos. Pero yo lo dije en mi discurso, es necesario que veamos hacia un futuro y ese futuro está marcado por estrategias de trabajo que ha marcado una estrategia de gestión el señor gobernador de la provincia de Córdoba, el doctor Martín Llargora, quien como una de sus estrategias es luchar contra el narcotráfico. En esta lucha él ha tomado varias acciones y esas acciones son el fortalecimiento de la fuerza policial anti-narcotráfico, incorporándole más recursos humanos, más tecnología, programas que estamos aplicando en consonancia con la estrategia del superior gobierno. La Fiscalía General ha tomado cartas en el asunto, el doctor Juan Manuel Delgado inmediatamente empezó a articular con los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros y el de Justicia, el doctor Julián López, con quienes estamos, con sus equipos estamos trabajando y se suman las intendencias que han decidido y que bueno, que se han decidido primero, se ha decidido por parte del gobierno y de Fiscalía como lugares estratégicos. Este es el caso de Río Cuarto, donde dentro de 48 horas ya lo anunciamos, vamos a estar inaugurando una nueva sede que son prácticamente unos 50 hombres efectivos que esto nos va a permitir desde Río Cuarto atender toda la región sur. Continuamos con más información y hablamos ahora del cedulón digital porque claro, hasta abril era el mes límite en el que aquí en el ámbito de la ciudad de Villa Carlos Paz todos los contribuyentes iban a recibir en sus domicilios la boleta física. Bueno, ya desde mayo no existe más y cómo adherirse al cedulón digital, de esta manera no nos lo explican las autoridades municipales. Fortaleciendo todos los días el acompañamiento al vecino de Carlos Paz para que se adhiere a la boleta electrónica, como bien lo decís Beto, ya fue el último cedulón de las 107.000 cuentas que tiene el municipio con los distintos servicios y bueno, eso optimiza muchísimo el recurso humano, el tiempo del vecino y bueno, el acompañamiento a ellos para que puedan acceder a poder pagarlo de manera electrónica. ¿Cómo viene la adhesión? Viene muy bien, con un porcentaje día a día va creciendo, pero también el que no se adhirió hasta el momento lo puede realizar al pago a través del botón de contribución municipal de la página de la municipalidad. Este proceso de digitalización de lo que es el Estado, entendemos que nuestros adultos mayores son quizás los que sufren mayor dificultad a la hora de realizar este tipo de trámites, es por eso que desde marzo del área Juventud hemos lanzado Carlos Paz Sin Brecha Digital, que es un programa de acompañamiento a nuestros adultos mayores para poder de cierta manera, poder brindarles capacitación y poder tener este ida y vuelta para que puedan realizar todo este tipo de trámites. Ya hemos salido a tres barrios de nuestra ciudad, hemos estado en el centro vecinal de Santa Rita, centro vecinal del Fantasio, en el centro vecinal de Malvinas y ahora hemos puesto como día fijo la Casa de la Juventud los días miércoles a las once y media. Ese va a ser un punto de capacitación en general para nuestros adultos mayores, en lo que hace el uso del teléfono, en lo que hace el uso de computadora. Y además de eso también, la idea es poder comunicar que de lunes a viernes en la Casa de la Juventud, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, van a estar disponibles los chicos para que los adultos puedan acercarse a realizar cualquier tipo de consulta o que puedan venir a sacar cedulón, ya sea lo que hace la digitalización del cedulón o también quizás trámites vinculados a lo que hace el PAMI, el ANSES y demás, que sepan que vamos a estar a disposición de ellos para poder colaborar con todos estos procesos. Pasamos ahora a la información del ámbito legislativo porque el Consejo de Representantes de Villa Carlos Paz está solicitando a la provincia que realice mayores controles a los motociclistas. De esto nos habla la concejal Noelia García Roñoni. Hacemos un proyecto ante el reclamo de los vecinos de la avenida San Martín por el tema de las picadas y la circulación de motos a alta velocidad en esa avenida, bueno, por las que es en las horas nocturnas y la molestia que esto causa más allá del posible peligro que pueda haber o, Dios quiera, nunca una víctima. Así que sí, por supuesto, lo pasaron a la comisión. Ayer nos retaron porque nosotros decimos lo rechazaron, que es lo mismo, que te lo pasen a la comisión y que nunca lo traten, o que te lo duerman. Y, bueno, lo raro de esto fue que el martes, le quiero contar a la gente que es el día que nosotros presentamos el proyecto hasta las 2 de la tarde. Nosotros presentamos este proyecto a las 12 y media y después de ahora, a las 15.07, ellos presentaron un proyecto para comunicar a la provincia y pedirle que actúen en la avenida San Martín y en otras avenidas más con el tema este de las picadas y del tema de las motos. Por supuesto que el nuestro no lo tratan y, bueno, votaron el de ellos, que yo claramente acompañé el del oficialismo porque la prioridad son los vecinos, no que te aprueben o que te traten o un proyecto de la minoría. Así que, bueno, esperamos que el gobernador haga algo, que nos ayude en el tema que estamos viviendo en Carlos Paz y, bueno, le agradecemos al oficialismo por presentar otro proyecto en base al nuestro. Nosotros lo que pedíamos era acciones de prevención y control con más presencia de la seguridad urbana en la noche, en esa avenida puntual, ante el reclamo puntual de los vecinos. Y, bueno, ellos pidieron control y que se lleve a cabo el Código de Convivencia de la provincia, con la actuación de la fiscalía en varias zonas de Carlos Paz y calles. Nos metemos ahora en el ámbito deportivo porque el pasado fin de semana Villa Carlos Paz fue sede del Campeonato Nacional de Apertura 2024 de judo y más de mil deportistas participaron del mismo. La confederación tiene un nuevo paradigma, es decir, los eventos de la CAJ, las provincias cuando lo solicitan, tienen que licitarlo y pagar. Cuando las provincias no lo aceptan, no quieren, no pueden, no tienen, entonces es la confederación la que decide hacerlo con el riesgo propio de la confederación. Votaron por unanimidad que sea Carlos Paz. Pero ¿por qué? Porque ya han venido a cuantas veces acá y conocen lo que es el estadio, conocen el trato que se les da. La municipalidad siempre abre las puertas, resuelve los problemas que tenemos, nos acompañan en todo. Como recién decía Oscar, récord en presencia, vienen familiares, son tres días de competencia, son dos noches que también impactan en el marco del turismo. Así que bueno, los personajes siempre destacando el trabajo de Sebastián, agradecer a Oscar y ser extensivo a toda la organización y sobre todo también el vecino de Carlos Paz que ve en el turismo deportivo un contexto claro de seguir invirtiendo y seguir estando cerca para poder obviamente ser una plaza con una opción permanente en el marco nacional e internacional. Bueno, contento, bueno, felicitar a Oscar Casinario por como miembro y representante máximo del judo en Argentina y también a nivel internacional que elija nuestra ciudad nuevamente para hacer este torneo nacional con una participación de más de 1.100 judocas inscriptos de todas las provincias. Acá tenemos el país completo durante tres días que van a estar compitiendo. La verdad que lo mejor del judo argentino lo tenemos presente y como digo, agradecerle a él porque siempre tiene una mirada hacia Córdoba, hacia Carlos Paz y este tipo de eventos generan un efecto de rame en la ciudad que para nosotros es importantísimo. Nos vamos rápidos al tiempo, vamos a ver cómo va a estar mañana en Villa Carlos Paz y en el resto de las localidades de Punilla a las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Mínimas de 8 y máximas de 22 en Carlos Paz, Vialet, Mace, Villa, Parque, Siquimán, Santa María de Punilla y Malagueño con el cielo totalmente, perdón, parcialmente nublado, semi nublado. En la Cumbre y los Cocos 4 de mínima, 21 de máxima. En Capilla del Monte 6 de mínima, 23 de máxima. Y en Córdoba Capital 9 grados de mínima y 23 de máxima. Vamos a ver el extendido para Villa Carlos Paz el miércoles. Bueno, soleado. 4 de mínima, 16 de máxima. Soleado pero con frío. Jueves, 4 de mínima, 17 de máxima, semi nublado el cielo. Y el viernes vuelve el sol a pleno con 5 de mínima y máximas de 18 grados. Hasta aquí nosotros llegamos con la información. Les agradecemos como siempre por habernos acompañado. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!